Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en el programa y lo que hoy le vamos a mostrar es realmente magnífico. ¿Cómo reforzar el aprendizaje escolar desde casa? Muchas veces nosotros, bueno, los que son padres, no saben cómo tal vez reforzar el aprendizaje que sus hijos tienen o cómo hacer para que ellos presten más atención. Aquí nosotros se lo contamos. Para ello tenemos a la doctora Silvia Rodríguez Melgar, quien es decana de la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad César Vallejo. Aquí muy cerca el Centro Comercial Plaza Norte. Bienvenida, doctora Silvia. Gracias, muchas gracias por la invitación y para aportar en este tema tan importante para los padres de familia en el reforzamiento de aprendizaje en sus hijos, ¿verdad? Es increíble. Todos los instrumentos que vemos aquí en mesa son aquellos que ellos como universidad, como docentes, les enseñan a las personas que están estudiando para ser tal vez maestros o a los mismos docentes para sus capacitaciones, ¿verdad? Así es. En la Universidad César Vallejo nosotros tenemos una experiencia curricular, diseño y elaboración de materiales, donde a nuestros estudiantes les enseñamos la elaboración de materiales para que ellos cuando están en el campo de acción, en las instituciones educativas, puedan hacer la réplica a sus padres de familia. Tal es así que cuando estén en casa los padres de familia puedan trabajar y reforzar aprendizajes en sus niños de una manera lúdica y no estresarse ni estresar a los niños. Así es. Y lo que tenemos todo en mesa son juegos y material totalmente didáctico y que sobre todo lo pueden hacer los padres desde casa, ¿verdad? Bueno, este libro sí es un poco más... ¿cómo se dice? Sí, es más sofisticado. Más sofisticado, exactamente. Pero que también podríamos hacerlo porque es con material accesible. Sí. Es también importante resaltar que a veces los padres de familia van a algunas... de repente van a comprar algún material para sus hijos, pero siempre buscan de repente materiales como que no saben para qué es. Y simplemente un cuento puede ser un material didáctico que refuerce los aprendizajes en sus niños. Lenguaje, vocabulario, concentración, atención y muchos otros aspectos que con una simple lectura y un simple cuento los niños pueden trabajar y aprender muchas cosas. Y lo maravilloso que es contarle un cuento a un niño y tal vez hacerle el hábito de la lectura por las tardes con ese tipo de cuentos que son más didácticos en los que ellos pueden interactuar. Son una maravilla, pero esto no es lo único, sino tenemos aquí títeres también. Sí. En la Universidad de Cerro Viejo también tenemos varias experiencias curriculares donde tenemos la expresión gráfico corporal y los títeres en verdad es un trabajo espectacular con los padres y con los niños. Trabajar los títeres con los niños involucra que el niño esté atento, desarrolle su creatividad, su imaginación. Y esto hace que el niño luego exprese lo que siente, lo que piensa, lo que ha hecho, el cuento, cómo lo ha organizado y creado. Y esto hace que cuando sea un joven, un adulto y uno le pregunte, ¿cómo estás? No responda, bien, ahí todo bien, sino que pueda expresar, pueda desarrollar su lenguaje y sea un ciudadano que aporte a la sociedad. Nosotros las profesoras de educación tenemos un rol muy importante. Así es, el que cumplen ustedes al enseñarle y transmitirles toda esa información a los docentes es para ayudarnos a los papás en casa, a que aprendan, a que ellos sepan cómo guiar a sus hijos porque muchas veces tienen problemas con concentración, problemas con el habla. Entonces todo esto influye muchísimo a que ellos no puedan desarrollarse de la mejor manera. Así que tenemos instrumentos realmente, miren, yo ya soy grande, pero los he mirado como si fuera una niña. He querido tocar todo porque son implementos básicos, una lata de galletas que, mira, tu abuelita de todas maneras tiene por lo menos unas 20 llenas de hilo y agujas. Dile que te dé una y hacemos un material realmente fácil como encontrar la figura en el fondo, ¿verdad? Así es. Realmente para los niños y los padres de familia... ¿Para qué nos serviría esto? ¿Es suplarlo? Claro, claro, es uno que es lenguaje porque para poder vocalizar bien, ¿no? Algunos problemas de repente que a veces tenemos para pronunciación de las trabadas, ¿no? Entonces eso ayuda también a poder desarrollar. A veces los padres de familia cuando llegan los niños a casa, llegan con las tareas y dicen, oh no, ahora sí siéntate a hacer la tarea aquí. Es la, digamos, la tortura para el padre. Pero no debe de ser así porque el padre de familia primero lo que tiene que hacer es conversar con su hijo, ¿no? ¿Qué tal cómo te fue en el colegio? ¿Qué aprendiste hoy? Y si el niño generalmente dice nada o bien o aburrido, o sea, ir trabajando con él, el poder estimularlo para que pueda sentir gusto por el aprendizaje, ¿no? El expresarse, miren, así podemos enseñarle con algo tan fácil. Si son hojas, pegadas, el tema de utensilios o tal vez de qué cosa es un vaso para los que recién lo están aprendiendo y enseñarle de manera tan didáctica como lo es esto. Y ese material trae varias fases, ¿no? Cuando el niño, por ejemplo, ve estos útiles que son de repente de aseo o del hogar, luego cuando se le da una, de repente una tarea tan sencilla como es pon la mesa o ayúdame a poner la mesa, ya sabe y reconoce, esa es la taza, ese es el tenedor. Que de esas cosas van en la mesa, la servilleta y el plato y que todo eso va en la mesa. Así es, y lo pongo a la derecha, lo pongo a la izquierda, encima del individual, ¿no? Y son nociones que de una manera muy espontánea los niños van a ir aprendiendo y que el padre pues tiene que ir trabajando, ¿no? Tenemos aquí adentro una cajita mágica que yo quiero descubrir para qué sirve y tenemos este pote que es muy fácil, uy, cayó, no importa. Es muy fácil de reconocer, si lo ven, es un pote de helado que pueden reutilizar y pueden decorarlo junto a los niños para que ellos ayuden pues nos a pegar. Vamos a hacer círculos, ok, cortamos círculos, lo pegamos, ¿verdad? ¿Esto para qué sirve, capacidad motriz? Así es, este material ha sido elaborado en un taller que nosotros tenemos en un trabajo hacia la comunidad. La Universidad Cerro Rallejo trabaja en la comunidad con experiencias curriculares de responsabilidad social que tenemos. Y este material justo fue elaborado con padres de familia de una institución educativa del distrito de Comas y trajeron varios materiales y les preguntamos qué podíamos hacer con ellos. Y los padres de familia fueron dando aportes y salió este trabajo que es para la coordinación motora fina, para insertar cuando es de repente el palo, es de chupete, es distinto a lo que es este material que son círculos, ¿no? Y luego de hacer esto, los padres interactúan con sus niños en la institución y es una experiencia realmente hermosa, ¿no? Y de manera fácil le vas enseñando y ellos se van dando cuenta qué cosa es un círculo, qué cosa es largo plano. Texturas, ¿no? Como tenemos aquí. Texturas, este de aquí, que es maravilloso. Este también fue elaborado en uno de los talleres que hicimos en la comunidad, ¿no? Y, bueno, algunos materiales que ellos pueden ir trayendo, que lo trabajan con sus niños y luego vamos, por ejemplo, aquí contamos de repente cuántos botones hay, ¿no? Y vamos colocando uno, sacamos para también ver. Y no, metiendo, iban tocando las texturas y todo lo que hay. De verdad que este tema es maravilloso. Ustedes pueden hacerlo en casa con sus hijos y qué gran labor la que hace la Universidad César Vallejo al enseñarle todos estos dos a sus docentes y que sobre todo en trabajo de campo, trabajo comunitario que es tan bonito, que puede llegar a muchísima gente, gente que tal vez no tiene los recursos para poder comprarles los materiales tan costosos, los podemos fabricar. De verdad que es una belleza tenerla aquí a la doctora Silvia Rodríguez Melgar, quien es decana de la Facultad de Educación e Idiomas de la Universidad César Vallejo. Yo la voy a dejar por ahí porque nosotros tenemos mucha más información.